El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGO, Alejandro Encinas, consideró que la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa debe estar encabezada por alguien ajeno a las indagaciones del pasado. Lo principal es que el fiscal no tenga que ver con el equipo del pasado, dijo, y comentó que, las líneas que estamos planteando deben seguirse en función de la información que hemos acopiado en estos dos meses, diciembre, 2018, y enero, 2019, espero que la Fiscalía retomla a investigación, no para perdernos en un laberinto de expedientes, sino fundamentalmente en todo lo que se dejó de hacer, añadió. El funcionario de la Secretaría de Gobernación, SEGO, Política Protección a quienes ayuden a resolver el caso Iguala, ofrece AMLO lo anterior, sin dejar de lado las líneas de investigación que dejó pendientes la entonces Procuraduría General de la República. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la Alta Comisionada de Naciones Unidas, entrevistado al término de la segunda reunión ordinaria de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, el funcionario recordó que la designación del nuevo fiscal especial es atribución del Fiscal General de la República, Alejandro G. R. T. Z. Manero, como parte de la autonomía que detenta, no hemos hecho, hasta ahora, alguna recomendación. Vamos a respetar los trabajos de la Fiscalía, explicó en el encuentro, y resaltó que la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa será el eje articulador de todas las instituciones públicas, por lo que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas tendrá que orientarse fundamentalmente a la búsqueda de todos los desaparecidos, y, en este sentido, ya están todos los instrumentos y los recursos para hacerlo, y como lo ofrecimos. En el mes de marzo estará integrado todo el Sistema Nacional de Búsqueda, enfatizó. Justicia Segova apoyará en la búsqueda de 40.000 desaparecidos el representante de los familiares de los normalistas de Iguala, Guerrero, Bidulfo Rosales, coincidió con Encinas Rodríguez en el sentido de que el nuevo fiscal especial debe tener amplio conocimiento del caso, pero sin relación con las investigaciones que derivaron en la llamada «verdad histórica». El plus del nuevo mecanismo es que tendrá de manera permanente una o dos personas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí en México, acompañando las investigaciones y brindando asistencia técnica en líneas de investigación y búsqueda de víctimas», anunció Rosales. Agregó que para ello sería una muy buena propuesta el exvisitador general de la PGR, César Alejandro Chávez Flores, pero ahí lo dejamos que el fiscal general nombre un fiscal especial con esas características cuanto antes, una persona que tenga cabal conocimiento de las investigaciones de nuestro caso, pero que a la vez no tenga relación con la verdad histórica, al garantizar los recursos económicos necesarios para la operación de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, señaló que esta es una instrucción presidencial, conforme lo estableció el decreto expedido el 3 de diciembre del año pasado. El funcionario precisó que lo único que sí garantizamos es que no habrá problemas de recursos para la Fiscalía. Literatura al nuevo gobierno le falta claridad. Laura Castellano Gracias por ver el video.